Por tanto, velad, porque no sabréis en qué día vuestro padre vendrá. Entendedlo bien, si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadase en su casa. Por eso también nosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para dar la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. Yo os aseguro que lo pondrá al frente de toda su hacienda. Si el siervo es de mal corazón, y éste dice, mi Señor tardará mucho tiempo, y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con ebrios, vendrá el Señor de aquel siervo el día que Él no lo espera, y en una hora que Él no sabe. Entonces lo separará, y le señalará su suerte entre hipócritas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, estar atentos al paso del Señor por nuestra vida, en las personas y acontecimientos concretos y ordinarios. Entonces que seamos esas personas que estamos atentos a ese paso del Señor. Personas de fe que no necesitamos de cosas extraordinarias para despertar y ponernos en pie de lucha. Vivamos intensamente entonces el paso de Dios, hoy, como lo vivió el servidor fiel y prudente, que no se complica la vida, sino que hace simplemente lo que tiene que hacer por su Señor, cumplir lo que se le ha confiado. También en este vivir vigilantes y preparados, tenemos que evitar el exceso de confianza, que nos puede llevar a la mediocridad y también a la irresponsabilidad en el hoy de nuestra misión que el Señor nos ha encomendado. Por esto no olvidemos, dichoso el servidor fiel y prudente, y hay del servidor malvado porque correrá la misma suerte de los hipócritas. El permanecer fieles es cuestión de vivir intensamente el hoy de Dios con nosotros. Velemos y estemos preparados porque no sabemos a qué hora vendrá el Señor. Mis queridos hermanos, sabemos que la fuerza del Evangelio de hoy es la exhortación a estar despiertos, a vigilar y a vigilar porque el Señor viene. Entonces no es fácil, mis queridos hermanos, vivir en espera vigilante cuando el mundo de hoy, nuestra sociedad, nos invita a vivir a modorrado disfrute presente, en una comodidad que nos hace perder el sentido trascendente. No olvidemos, Dios sigue viniendo de modo inesperado en cada persona y en cada acontecimiento. Ven Señor, te esperamos. Estemos atentos al paso y a la venida del Señor en cada día en ordinario de nuestra vida, a través de los acontecimientos y las personas que conviven con nosotros o con las que nos relacionamos. Bendiciones, paz y bien para todos.